Muy, señor mío, el 5 del corriente queda en inteligencia de haber resuelto su majestad, que por mí se prevenga luego al obispo y cabildo de la ciudad de Lérida, dispongan que sin la menor dilación se demuela el edificio que en su castillo sirvió antes de iglesia catedral, respecto de su mal estado y el daño que de sus ruinas se seguiría a la fortificación y parte de la ciudad, en cuya consecuencia, arreglándome a la citada real de liberación, la he comunicado a aquel prelado y su cabildo con la advertencia de que deban sacarse del castillo sus ruinas y escombros, de modo que dentro de todo el próximo año de 1747 quede enteramente desembarazado y que si con brevedad no ejecutan la referida demolición, se practicará de cuenta de la Real Hacienda, quedando a su beneficio por el gasto los materiales que provinieron de ella para aplicarlos a las obras de fortificación. Y a fin que en todas sus partes quede precavido la observanza de esta Real Resolución, he dado aviso de ella al gobernador de aquella plaza, igual ante ingeniero comandante. Firmado, don Zenón de Somodevilla y Benguechea, Marqués de la Ensenada, Consejero de Estado y Secretario de Hacienda, Guerra y Marina.